No sabemos qué hacer, ya los medios, la policía me dijo primero que los medios no porque ellos habían intervenido, ahora ojalá esto nos dé una pequeña solución o gran... ¿La policía te aconsejó no ir a los medios de comunicación? Porque ya supuestamente está todo intervenido, que no quedaban nosotros y no arriesgábamos a hablar o qué, pero la realidad es que la familia totalmente asustada porque no es que sabemos qué hacer, nadie nos responde, el primer fiscal que no atendió tal Carisa ni media excusa para nada, después ya de ese nos derivaron a este tal Martín Révola que también nadie hace nada. ¿Y en todo este tiempo les dejaron alguna nota, alguna amenaza? Nos ha dejado nota, al otro día le tirontaron todo el almacén a mi mamá, un negocio del barrio que... En torno de 30 años que estamos ahí, y nunca tuvimos ningún problema con nadie y ahora todo esto, ya no sabemos. ¿Qué pasó hace casi un mes en tu almacén? Yo estaba atendiendo, un muchacho joven se acercó a pedirme un atado de cigarrillo y cuando yo le doy el cigarrillo me da un papel y después, antes de irse, se levanta la chomba y me muestra un arma y se va. Cuando yo abro ese papel hay una amenaza y ahí ya le llamo a mi hijo y le ponía en el papel. Como que llamáramos a un teléfono, a un celular. Como no nos comunicamos, al otro día le pasaron y tiraron. A las 8 de la noche yo atiendo con mis hijas, están mis nietos, todo, y por ahí sentimos una balacera. Vieron que nos habían tirado las balas. Estaban dentro del negocio y tiraron desde la puerta. Sí, atendiendo unos clientes y se tuvieron que tirar al piso. ¿Cuántos tiros? 10 tiros o 12, 12 tiros. ¿Mientras había clientes y mientras estaban ustedes trabajando? Mientras que estábamos trabajando. Una desgracia, no sabemos qué. Todavía está el impacto. Usted es en Empalme Graneros, 30 años lleva usted al frente de ese negocio. 30 años que estoy trabajando acá. Y yo nunca, nunca tuvimos problemas con nadie, nadie. Estamos toda gente y trabajo. El modus operandi lo hemos visto otras veces, ese número de teléfono, seguramente para pedirles dinero, como ha ocurrido en otros casos similares. Ustedes no llamaron. Nos llamamos, nosotros nos dirigimos enseguida a la policía, hicimos la denuncia, nos mandaron ahí a la fiscalía, ya como tres o cuatro fiscales. Y nadie nos da, no nos mandaron una patrulla para cuidarnos, nada. Que nos arreglemos nosotros, nos dijeron. Cuando fue el ataque al almacén, ¿ustedes decidieron cerrar el bar por una semana? Sí, sí. Cerramos los dos negocios, sí. Lo que supone una semana cerrados económicamente. Totalmente, totalmente, pues ya era desesperación de volver a abrir con el miedo, de que no saber qué es lo que va a pasar. Y ahora, casi un mes después, dispararon. Volvieron con amenazas. ¿Habían aparecido con algún tipo de amenaza antes del ataque de ayer? Sí, volvieron con unas amenazas al número de teléfono y concretaron lo que decían. ¿Qué ponían esos papeles que les dejaron? ¿Fueron mensajes de teléfono? Sí, todos mensajes. Igual de todo eso lo tiene el abogado que está llevando el caso, no sé bien bien qué detallado, pero todo lo que decían que iban a hacer, lo hicieron. O sea, amenazaban y después concretaban esa amenaza. Sí, sí, sí. ¿Ahora qué recomendación les dan? Porque han sido dos ataques a tiros contra los dos negocios de la familia, varias amenazas de por medio. ¿Qué les dicen en fiscalía? ¿Qué les dice la policía? Ayer no nos atendió nadie directamente y ahora por eso decidimos a ver los medios, si alguien se hace cargo de todo esto, nos da alguna tipo de protección, porque nosotros ya ahora no tenemos cómo trabajar, no ingresos, nada. La pollería, almacén y lo que es el bar, el único ingreso que tenemos, no tenemos otra cosa. Hoy, por ejemplo, no abrieron nada. Y allá en el negocio tenemos custodia personal, pagada por nosotros porque la policía nunca no hizo nada. ¿Tuvieron que contratar un custodio por el miedo a que vuelvan? Sí, porque tenemos que trabajar si no tenemos otro ingreso. Pero, lamentablemente, con miedo de cabrir y esperar a ver qué deciden hacer. En el Palme Granero sabemos que ha habido muchas amenazas, muchos negocios tiroteados. ¿Creen que puede ser parte? Hemos entendido, pero nunca pensamos que no iba a tocar a nosotros, la verdad, que hemos escuchado, pero ahora vivirlo en piel es horrible. Horrible, horrible. ¿Cómo van a ser? No da solución. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué todo? Para que la policía no te haga nada. Tiene que haber un muerto. ¿Eso les dijeron? Eso no dijeron la policía. Tiene que haber un muerto para que te pongan un patrullero y uno o dos días. Porque, mirá, se llevaron las cosas de las cámaras, todo, que vieron el auto que pasó, que tiroteó, y no nos dieron ni una solución, no encontraron nada, no sé, no buscan. Y no volvieron más. Y no volvieron más. La PDI fue, buscó la grabación, los papeles, lo hicieron firmar y después de una semana no volvió más. Y ahora volvieron otra vez, pero porque valieron acá. Ahora va a pasar una semana que no van a hacer más nada y así vamos a seguir. A otras familias que tenemos. Ustedes están con miedo, venían con miedo ya desde hace casi un mes y después de lo de la noche. Sí, yo tengo con ella mis nietos que están ahí en el negocio, que gracias a Dios ese día las balas no le dieron, porque mi nieto sabe, está jugando ahí en el pasillito. ¿A qué hora fue el ataque? A las 8. Era a las 9, 9 y cuarto que estaba cerrado ayer. Sí, acá estaba cerrado, pero en mi negocio no, en plena hora de trabajo, es ahora, vos viste, que la gente sale a comprar. Mirá si tanto nosotros o mis clientes podrían haber estado heridos. Es que no puede ser que no tengamos respuesta de nadie. Denuncian, hemos cansado, firmé papeles. Más de 10 denuncias. Toda denuncia, denuncia, hagan la denuncia, lleven al fiscal, hablen con el fiscal. El fiscal es el que nos tiene que dar la orden para que nosotros le podamos ir a cuidar. Dice, nosotros no podemos hacer nada más que tomar la denuncia. Nos vamos con un papel, no nos vamos con otra cosa. Javier, ¿qué vas a hacer ahora? Porque tu mamá tuvo que contratar a un custodio en la puerta del negocio. ¿Vas a abrir? ¿Qué vas a hacer? Lamentablemente no puedo porque esto no da. Yo estaba trabajando hasta 12 horas, he estado acá solo porque no da. Es un negocio chico, no me da para nada. Tengo que hacer otra cosa. No, 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 nada. No sé qué, no sabe qué hacer. ¿Pueden volver y hacerle algo otra vez? Estaba habiendo gente también. No sabemos qué hacer. La verdad que estamos así, atados de manos. Ya hicieron todos los pasos que se recomiendan denunciar y ahora nada. Que la fiscalía se mueva, que haga algo la fiscalía. Ya dijimos, si no, no iremos a hacer quilombo allá. Nosotros no tenemos nada, 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 nada. No escondemos nada. Trabajamos toda una vida y así estamos. Están afectadas tus hijas, tu hijo también. O sea, toda la familia vive de eso. Bueno, pues nosotros vivimos de negocio. No te digo, yo hace más de 30 años que estoy a preguntar cualquiera en el barrio que nos conoce. Y todos sorprendidos también por lo que nos está pasando. Llevan un mes prácticamente sin dormir, sin vivir, porque no te deja vivir. No, no, esto es pensar que si vas a salir o atender a ahí una gente, en cualquier momento, es un segundo lo que pasa acá. Ese día no lo olvidamos nunca de lo que pasó. La verdad que no entiendo. ¿Por qué se lo han agarrado con nosotros? No sé. Somos gente de trabajo. ¿Qué le podemos dar? Si vos viste cómo están todas las cosas ahora, vivir y volver a comprar cosas y volver a vender otras cosas, ¿qué ganancias? La verdad que estamos re mal. Difícil, ¿no? Todo difícil, sí. La verdad que tendrá gana de irte, no sé, a otro lugar. Como decíamos, vender todo y ir a otro lugar. Al menos para dormir y más por mis nietos. Tengo 30 años viviendo de esto, trabajando en el almacén. Que yo ya tengo que estar jubilada, tranquila, dejarle a ellos todo esto y mirá cómo tengo que estar. Con miedo. El otro día, pobre, le agarran cosas en el pecho que no queremos, una desgracia. Más de todas las amenazas y las cosas que nos pasan, que de la nada le pase algo. Nosotros ya tenemos la vida hecha, pero ellos no. Y mi nieto menos. Es muy triste, es muy triste lo que está pasando acá. Y no nos da ni una solución a nadie, nadie. Ya no sabemos qué hacer. Hace denuncias, hace todo y no pasa nada. Sigan ellos manejando todo. Y uno no tiene una solución. ¿Qué tenemos que ir a la fiscalía? ¿Se quiere un bollal? Ya no sabemos, la verdad que ya no sabemos.